¿Qué es lo más avanzado de la tecnología? Es lo último. Aquí acaba de llegar ahora mismo algo que va a ser una revolución visual. Nos referimos a este lente de contacto. Mirenlo aquí. Hackerview One Day Max. Excelente. Queremos saber con la doctora Maciel Cruz, ¿qué nos trae esta nueva tecnología? Entonces, con este lente de contacto es uno de los primeros que tiene el bloqueador de luz alta, de la frecuencia bien alta, como la luz azul que está en pantallas. Bueno, ¿eso qué quiere decir para el bienestar de nuestros ojos? Nosotros hablamos de eso en el pasado. Es que cuando estamos hablando de luz azul, hay varias cosas que están pasando adentro de los ojos. Uno, que está cambiando el horario de dormir cuando estamos pasando mucho tiempo enfrente de la pantalla. Y también hay estudios que dicen que esa clase de luz se hace daño de un partido de los ojos que se llama la mácula. Entonces, si nosotros podemos ofrecer otro nivel de projección, eso es lo que estamos haciendo para nuestros pacientes. Ya no hay que perder más tiempo. A usted que le gusta lucir sus lentes de contacto profesionales con más claridad, con más nitidez, con más visión limpia, nítida. Aquí es. Venga y procure Acubue. 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 Casi. Acubue. Yo entiendo. Ustedes saben, una nueva tecnología para sus ojos, un nuevo lente de contacto que le va a hacer sentir confortable, relax. Aquí, aquí con Jason Compton y Salud Visual Entre Líderes.